me he matado me he matado no tal vez vamos a cambiar de arma gente como tal la don pepa dedes yo me pongo la don pepa dedes y una dole m ya estoy listo gente vamos a echarnos perdónenme si me me mataron perdónenme si me matan gilipo no 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 También se tiene que aprender a perder No me vayan a decir manco Y aprende a despertar No sean tóxicos No Hay muchos tóxicos aquí Gente Aquí llegaron 90 lights Para subir la segunda parte Por favor Uh, primer headshot Yo Toma Uy, que me matan Toma Por si se preguntan Uso esta configuración Y uso Precisa en mira Nos vamos a cambiar A la Don Peppa Dedes Y un arma de corta Porque No agarré de corta A ver, ponemos esta Y nos agarramos La MP40 Ponemos esto Esto A ver, ¿qué más? Agarramos Hongo Una mochila Muchos de estos Muchos de estos Ahorita venimos Ya estamos aquí de vuelta Gente A levantar cabezas Sí o sí Ya sé que no se llegue Nada Pero Lo intentamos Uh, creo que tenga Alguien aquí Uh, casi toma La famosa Oye Oye No No, me mataron Gente Hecho No, 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 no Gente, gente Me matan No Los voy a matar A todos Tengo 41 kills Tengo 41 kills Esto lo voy a subir en TikTok Y por Para ver el video completo Váyanse a A mi canal de YouTube Y suscríbanse Uh Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Dejé curarme No, no, no Me he matado No, gente A ver A ver, a ver, a ver A mí nadie me mata Ya me enojé No Es que me llegan Son espalderos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, uy, uy Qué buena combinación Muerto No No Es en serio Es en serio, gente Aquí tengo Uno ¿Por qué? ¿Por qué? No Lo he matado Lo he matado Me agacho Uy, uy, uy No 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 No, me mataron Me mataron, gente No Me voy a cambiar de arma Siento que con esta combinación Ahorita nos vemos Volvemos Volvemos, gente Uy, uy, uy No Me mataron A la primera Corté Y ya me mataron Toma Palobi Uy, Palobi No manches Me mandaron Palobi Y a mí Y eso que ese compa Se hizo a mi amigo ¿Qué? Muerto Ya sé que pegó Puro amarillo Pero bueno ¿Vieron ese tiro? ¿Vieron ese tiro? No me lo esperaba No, me mataron Me mataron Me mataron Uy, me viene a duchar Y me mataron Brother Joder Es que me tocan Uy, ese cabecero No le encontró ¿Por qué? Toma Voy a saltar Voy a saltar Un avión Puedo escapar De prisión Para salir De prisión Primera Tansión Ten, 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 ten Órale Pa' tu casa Gordo Pa' tu casa Pa' tu casa Espero En adulto Volvemos aspects En adultos Encour Camp Z izable En adulto il Paso e En adulto A o hacer Confía Quien ещra En adulto En adulto Son Spy Che tubo Es ut Di En adulto Son w No sé de dónde viene ese sonido, pero ya muerto. Para agachar a los voy a matar. Lo voy a matar. No, me mató. Era obvio que me iban a matar. Me quito el sartén. Me quito el sks. No, no, no. Tú no me matas. Usted no me mata. Sí me mató. No, no, no. No, no. Me voy a cambiar a un MP40. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. Los voy a matar Oh dale No Oye que te pasa ¿Qué van a cenar?